Muy buenas chicos, vamos a hacer otro mini ball opening, como vemos ya quedan muy poquitos bolas, de hecho veis que con el representante UEFA tenemos solamente bolas negras, un cien por cien. Vamos a ver que podemos conseguir, vamos a hacer un par de tiradas solamente y probablemente mañana terminaremos este representante. Ya en Sobriga, 87, colombiano del Real Madrid, buen jugador. Como veis, realmente tenemos un cien por cien. Está difícil conseguir a los grandes jugadores. Hay que reconocer que este MyClub ha sido algo realmente nuevo, que tiene muchas cosas que mejorar para el año que viene. Pero ha sido un juego muy, muy bueno. Por lo menos desde el punto de vista del offline. Neymar, por fin nos cae el señor Neymar. Un auténtico crack, 91 de velocidad, 89 de técnica, 53 de fuerza. Bueno, pues chicos, vamos a dar un repasito a la lista de jugadores. Como veis, tenemos, siguen faltándonos los cracks. Los jugadores superiores a 93, como pueden ser Ronaldo, Cristiano, o sea, lógicamente Cristiano, Robben, Ibra y el otro, no recuerdo, Messi, claro, lógicamente Messi. Vamos a dar un vistazo a Neymar. Velocidad de regate 91, penetración 93, agilidad 91. Bueno, conseguimos a uno de los jugadores que buscábamos. Esto ha sido todo chicos, volveremos muy pronto. Hasta luego.